Claro que sí, pues vamos a mandarle un saludazo con ella para todos los profesores que hoy ya se acabaron las elecciones, iniciaron las clases virtuales pero seguimos pues, seguimos avanzando esta gente bonita, hoy vamos a hacer mechas aquí en esta cancha municipal de Apazote nosotros somos Inter Show y compas, vamos a ponerles el temazo que traemos hoy esta noche para Filmación San Miguel ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!